Gracias a la magia y la tecnología, Chiqui Rivera logró hacer un dueto virtual con su mamá Jenny para interpretar el tema que hicieran tener en mi lugar durante parte de la transmisión del Teletón USA que se realizó desde la Plaza México en Los Ángeles. Me siento feliz, agradecida con Dios, con el universo, con Univisión porque me dieron esa oportunidad al Teletón, gracias, la verdad al Teletón, muy agradecida de poder tener este momento con mi madre, algo tan especial, que obviamente sí te dan esas ganas de llorar, pero me aguante el día de hoy. El Teletón USA se transmitió este fin de semana por nuestra cadena hermana Univisión y tuvo varios enlaces a diversas ciudades de Estados Unidos, siendo Los Ángeles una de ellas. Pues yo creo que es deber de todos, ayudar a los que menos tienen y a los que más lo necesitan en esta fundación de Teletón, a mí me encanta poder participar y cada vez que requieran de mi presencia con mucho gusto voy a estar. Muy, muy, muy bien, de ser mi primera vez, bonito recibimiento que nos dio el público y más que nada esta oportunidad que nos dio la vida de ayudar de esta manera. Me siento muy, muy bendecida de tener la oportunidad de ser parte de la familia de Teletón USA, amo todo lo que hacen para todas las familias que necesitan la ayuda. Otro momento emotivo del evento fue el dueto que realizaron Emanuel Kelly y Chris Martin de Coldplay. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. ¡Suscríbete al canal!